Ya lo ves De nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues, ¿quién no diría que volvería a verte? Solo que ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que te lloro al saber que iba a perderte Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Y échale mi poder Y ahora con los yonics de mi compadre Samacona ¿Qué pasó? ¿Dónde ha quedado todo aquel orgullo? Al final te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste ningún otro amor Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Y ahora eres tú quien llora como yo Y ahora eres tú quien llora como yo ¡Suscríbete! Señora, con respeto le quiero pedir Que escuche mis palabras, por favor Que es muy importante lo que quiero decir Te traigo muy ansioso el corazón Quiero contarle que me enamoré de usted Desde el primer día en que la vi Se oye un poco tonto, yo también lo sé Pero hay noches que no puedo ni dormir Y aquí estoy Sin duda alguna de lo que siento por usted Es algo inmenso que jamás había sentido Es el amor más lindo que he conocido Le juro a usted Y a mi Diosito que yo siempre la amaré Toda mi vida y mi amor la entregaré Si me rechaza siento que me moriré Y aquí estoy Sin duda alguna de lo que siento por usted Es algo inmenso que jamás había sentido Es el amor más lindo que he conocido Le juro a usted Le juro a usted Y a mi Diosito que yo siempre la amaré Toda mi vida y mi amor la entregaré Si me rechaza siento que me rechaza Si me rechaza siento que me moriré Y aquí estoy Sin duda alguna de lo que siento por usted Es algo inmenso que jamás había sentido Es el amor más lindo que he conocido Le juro a usted Y a mi Diosito que yo siempre la amaré Toda mi vida y mi amor la entregaré Si me rechaza siento que me moriré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Con qué cara regresas? Dime si eres quien me hizo llorar sin un remordimiento O eres quien me llenó de ternura y de bellos momentos Aunque cada cara regresas ahora quisiera saberlo Si mantengo la guardia o me rindo otra vez con tus besos ¡Suscríbete al canal! 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 Solo le basta un corazón para amar A ella que lo ha ido conmigo a lanzar Sin anillos ni flores de azahar Tiene dulzura un mal de amor para dar A ella que no me exige nada solo un beso A cambio de su amor con emberezo No le firme un papel y le profeso Amor que llena todo el universo A ella tal clara cuando la luz de la mañana Desea que el mundo sepa que me ama Si aún no le he llamado ella me llama Es tierna, cariñosa, es una dama A ella que lo ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azahar Solo le basta un corazón para amar A ella que lo ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azahar Tiene dulzura y un mal de amor para dar Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias el tema a ella para todos ustedes Gracias por los aplausos Muchas gracias Seguimos Dice 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 El que sueña contigo Siempre platica de ti El que te ofrece su lido Lo construye para ti Si lo quieres también Hazlo feliz Dile la verdad Ya no lo hagas sufrir El que sabes te adora Y quiere ser tuyo El que tanto te añora Y sufre tu orgullo Vivir sin tu cariño Es mejor morir Yo no sé Por qué El que te quiere El soy yo El que sueña contigo Siempre platica de ti Sí El que te ofrece su lido El que te ofrece su lido Es mejor morir Es mejor morir Yo lo sé Lo sé Lo sé Qué hermoso Es mejor morir No sé Lo sé Lo sé Si me tenías, ¿por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos? Si me tenías, cada mañana en el reflejo de mis sueños Si me tenías, ¿por qué cambiaste nuestro amor por un antojo? Y desnudaste tu pudor ante otros ojos Si me tenías, ¿por qué perdiste el equilibrio? Y te alejaste de mi vida Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso de mentiras Un universo con estrellas que no brillan Yo te quería Y me obligaste a renunciar Y me obligaste a renunciar a la mitad de mi alegría Ya no te extraño Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías Si me tenías Un día entenderás Que fue un error Cambiar la realidad Por fantasía Ya no te extraño cuando canto tu canción No te extraño cuando canto tu canción Después de hoy, no más palabras ni más citas a escondidas Lo que doy, y lo que siento no habrá nada que lo impida Dice muy bien, que no he llegado justo en el mejor momento Más es así, como el amor se interna entre los sentimientos Todo está bien, cierra los ojos hasta que me haya marchado Caminaré, con ese ritmo que tu alma me ha enseñado Y por favor, no dudes nunca de lo que de veras sientes Me destruirías para siempre, si te mientes Sigue a el amor Él tiene todo, nada más le faltas tú Más en su vida, tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que he empezado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida, un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás, por mis canciones Él tiene todo, nada más le faltas tú Más en su vida, tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que he empezado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida, un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás, por mis canciones Mírame bien a tus ojos No has notado que me lloran ¿Acaso no te das cuenta de todo lo que en mí despiertas? No bajes la mirada, no te niegues a escucharme Tal vez estoy confundido, no puedo esconderlo Me duele hasta el alma Si te pudieras dar cuenta de este amor que siento Que llevo dentro, que está callado Desesperado, que ya no puede Continuar así Si te pudieras dar cuenta que eres mi motivo Quiero estar contigo, me quedé atrapado Encadenado, que ya no quiero Vivir sin ti Si te pudieras dar cuenta Mírame bien a tus ojos No has notado que me lloran ¿Acaso no te das cuenta de todo lo que en mí despiertas? No bajes la mirada No te niegues a escucharme Tal vez estoy confundido, no puedo esconderlo Me duele hasta el alma Si te pudieras dar cuenta de este amor que siento Que llevo dentro, que está callado Desesperado, que ya no puede Continuar así Si te pudieras dar cuenta que eres mi motivo Quiero estar contigo, me quedé atrapado Encadenado, que ya no quiero Vivir sin ti Si te pudieras dar cuenta que eres mi motivo Quiero estar contigo, me quedé atrapado Encadenado, que ya no quiero Vivir sin ti Si te pudieras dar cuenta Si te hubieras dar cuenta que eres mi motivo Pero tengo derecho Con elчик decir Yo estoyumble啊 Sin ti Porque eres mi causa Quizás tu vive Que me lleven canciones cuando ya me haya muerto Que me entierren cantando canciones rancheras a grito abierto Que me lleven canciones cuando ya me haya muerto Que me entierren cantando canciones rancheras a grito abierto Que me lleven mariachi, que se forme un concierto Que me canten canciones bonitas y alegres a ver si despierto Que me lleven canciones que me traigan licor Que me entierren cantando canciones que brotan desde el corazón Y al sonar las guitarras les invito a tomar Esta es la última fiesta que este cancionero les va a acompañar Que me lleven mariachi, que se forme un concierto Que me canten canciones bonitas y alegres a ver si despierto Que me lleven canciones bonitas y alegres a ver si despierto abierto Que me lleven canciones que brotan desde el corazón Y al sonar las guitarras les invito a tomar Esta es la última fiesta que este cancionero les va a acompañar Esta es la última fiesta que este cancionero les va a acompañar Vamos a ponernos de acuerdo Me interesa contigo la reconciliación Siento que también tú me traes y que no has conseguido paz en tu corazón A que le tiramos si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte si no se adhiere A que le tiramos corazones donde vamos Si no hemos podido vivir separados Si no hemos podido vivir separados A que le tiramos corazón si tú me amas Si te llevo en la sangre y entre sueños me llamas A que le tiramos corazón de donde vamos Si no hemos podido vivir separados Todos lo hemos intentado Y con otros amores no pudimos triunfar Vamos, empecemos de nuevo Por favor no recuerdes lo que nos hizo mal ¿A qué le tiramos? Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te lleve ¿A qué le miramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿A qué le tiramos corazón? Si tú me amas Si te llevo en la sangre Y entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? No se mire No se mire ¿A dónde vamos? Gracias por ver el video.